El voto por correo alcanza el millón y crece un 6,4% con respecto a las elecciones del 2019. Y en este voto por correo, detenida la candidata del PSOE a la alcaldía de Albudeite por compra de votos. El juez ve indicios relevantes de que el número 3 de PSOE urdió el secuestro de una concejal de Macarena para silenciar una denuncia de corrupción. 13 detenidos en Albudeite, murcia por fraude electoral, entre ellos la candidata del PSOE. El ayuntamiento de Ilescas, del PSOE, da una obra de un millón a una empresa que no es contratista del Estado. Anticorrupción abre una investigación sobre el voto por correo en La Gomera también. Dos exalcaldes del PSOE de Huaybar, de Aljarrafe, también están investigados por la compra de votos. 13 detenidos en un pueblo murciano de 1.400 habitantes, entre ellos la candidata del PSOE a la alcaldía por un caso de compra de votos. La Guardia Civil investiga votos comprados a cambio de sustancias de la risa en la trama vinculada al PSOE en Albudeite. Esto va mejorando. Un candidato del PSPV al ayuntamiento de Valencia renuncia tras ser detenido por la policía. El número 20 de la lista socialista es mediador intercultural y miembro de los Latin Kings. Y después de todo esto, las declaraciones de Pedro Sánchez son Sánchez culpa a la derecha de no parar de embarrar la campaña tras la detención de cargos del PSOE por compra de votos. Es que ya les vale a la derecha hablar de corrupción del PSOE y de que nos dedicamos a comprar los votos en las elecciones. Vaya campaña más extraña, ¿no? Pues con estas estamos, ¿eh? Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero Glipprogre porque no te acostarás sin saber alguna cosa por demás. Y vamos ya con las noticias de España y alrededores. Aunque creo ya que solo con esta introducción ya deberías compartir para que se vea qué está ocurriendo en estas elecciones. Pero bueno, vamos. Cinco años de cárcel para un camarero que violinizó a su compañera por una apuesta. Otro trabajador y el agresor se apostaron 50 euros a que tendría una relación del tema con la joven. Y decidió ganar la apuesta violinizándola. O sea, ganó los 50 euros y unos añitos en la cárcel a gastos pagados. Es que cómo puede haber gente así, no lo entiendo. Y en las elecciones, Más Madrid ha hecho esta campaña electoral. Las dos opciones en una imagen. Este domingo, Más Almeida o Más Madrid. Y entonces pone Más Madrid en un lado de la imagen o Más Almeida en la que está bien. O sea, no entiendo. O sea, que con Más Madrid vas a tener adoquines roñosos que la gente puede tropezarse. Y con Almeida una carretera bien asfaltada. O sea, esto va en serio. La captura de pantalla la he hecho yo. O sea, a mí me llega esto y no me creo que esto es cierto. Pero me lo encuentran en Twitter. Es que no lo entiendo. De verdad que no entiendo qué me quieren decir con esto. O sea, si un lado fuese peatonal y el otro no. Porque esto es una carretera. Pero es que no es así. No es peatonal nada. No lo entiendo. Os lo digo en serio que no he entendido esto. Si alguien me puede explicar esta imagen. Yo creo que tienen a alguien dentro de la campaña. Los demás Madrid que en el fondo es del PP. Han salido muchos titulares sobre la corrupción y el compra de votos. Presuntamente y tal. Del PSOE. Y por supuesto los periodistas de izquierdas no podían dejar las cosas así. Así que también han puesto cosas sobre los demás partidos. Vamos a ver el primero. Que esto es un poquito como los enigmas de... Si el cuñado de tu prima es en realidad tu... Hermano por parte de padre. ¿En realidad qué relación guarda? Es un poco esto. Porque a ver si entendéis estas dos noticias. El marido de una... Espérate. El marido de una excandidata del PP. De este municipio. Se ha entregado después de atropellar y agredir. Al esposo de otra aspirante del PSOE. La víctima fue agredida por una piedra y recibido varias patadas en una rotonda. Es decir, en esta noticia no hay nadie involucrado en ningún partido. Pero uno es marido de una excandidata. A saber de cuánto tiempo hace. Y la otra persona es esposo de un aspirante del PSOE. Aspirante. O sea que igual pasaba por allí. Y no él sino... ¿Qué es esto? ¿Qué intento de los países es este? Un presunto blanqueador sustituye al hermano de un dirigente de Vox en una inmobiliaria del bisnieto de Franco. O sea, un presunto blanqueador, que no siquiera está confirmado, sustituye no a alguien de Vox, sino al hermano. Que igual ni siquiera tenía buena relación con el hermano, ¿no? En una inmobiliaria del bisnieto de Franco. Que igual la montó él. O sea, no sabemos ni si la heredó. No. Un abogado acusado de presunto blanqueo en la audiencia nacional sustituido como administrador de esa empresa. En la que Luis Alfonso de Borbón tiene un 25% al hermano del responsable de captación de fondos de Vox. O sea, todo es el hermano de... Es... Bueno. Que lo han intentado. Aunque al final parece que sí que han conseguido poner titulares, pues, para meter mierda. Y este... Está bien. O sea, este es correcto. O sea, no correcto de que sea verdad, sino que, por lo menos, parece que no es el hermano de alguien. Bueno. Un concejal de Vox. No un familiar, sino el concejal de Vox. Vale. Denuncia al partido por organización criminal y financiación ilegal y apunta a Ortega Smith. Vicente Montáñez acusa al actual candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid de orquestar una red para vaciar las arcas de los grupos municipales. Bueno, oye. A ver cómo acaba todo esto. Brutal paliza homófoba al grito de... Pe, bochete... No voy a leer esto. En el Parque Warner me han roto cuatro costillas. Conchi y Gema denuncian que sufrieron una agresión homófoba el sábado en el Parque Warner de Madrid. Dicen que unas 15 personas las golpearon, tienen costillas rotas y lesiones en un oído. Además, aseguran que nadie las ayudó. Claro, si son 15 personas es difícil ayudar. O sea, no creo que no les ayudarán por homófobos, sino por miedo, ¿no? Que esto parece que se viralizaba bastante, parece que la izquierda estaba aprovechando bastante esta noticia hasta que ha resultado que los 15 asaltantes tenían una etnia que no. Que hace que las noticias, pues bueno, les pongan shadow ban. Desmonetiza, ¿no? Que tengan esta etnia. Entonces, pues ya se ha dejado hablar del tema. Y en internacional tenemos que la prensa británica señala a España por el racismo. Es imposible que albergue el mundial. Seguramente es impensable que España puede ser elegida para el torneo a menos y hasta que tome medidas decisivas para eliminar el racismo del juego doméstico. Señalaba The Times en su editorial. A ver, esto es por el caso aquel de Vinicius, que cuatro tontos en las gradas le insultaron. Entonces, que no, que no hay mundial por eso, ¿no? Por esos cuatro tontos. Que esos cuatro tontos deben estar flipando y celebrando la repercusión de todo lo que han hecho. Pero, recordemos que el pasado mundial de Qatar, la gente iba allí con un manual de instrucciones avisándoles de que, ojo, no se cogieran de la mano de alguien de su mismo género. O no se dieran un beso, tal, porque podían acabar en prisión, ¿vale? Pero resulta que es España la que es racista y la que tiene problemas para celebrarse aquí el mundial. Qatar no. Qatar está muy bien. Qatar tira para adelante. Pero España... Joder, qué malos somos aquí, ¿eh? Todo muy lógico. Y en la noticia del día tenemos que dos menores reconocen en el juicio que los abusos de su padre fueron una invención de la madrastra. Las supuestas víctimas han relatado que la expareja del acusado las amenazó y obligó a aprender todo el monólogo. Y luego dicen que la alienación parental no existe y que es un invento antifeminista para culpar a las mujeres y poder maltratarlas. Y luego, básicamente, la alienación parental consiste en literalmente esto. Que alguien de la familia pilla a los hijos y les diga, oye, tienes que decir esto, esto, esto y esto. Y luego lo desrepienten en el juicio. O que les convenzan de que no, en realidad tu padre no te quiere. Y no te ve, no porque tenga una orden de alejamiento por denuncia falsa por las cosas que te hago decir. No, es porque no te quiere, porque no quiere verte. Eso es la alienación parental que a la vista está, que existe. Y la ONU y las feministas están queriendo hacer leyes para prohibir que se pueda alegar alienación parental. Es decir, que esté prohibido decir que los menores se han inventado este relato porque la madrastra les ha obligado y amenazado a hacerlo. O sea, quieren prohibir que se pueda investigar o que se puedan retractar o que se pueda acusar a la madrastra por haber hecho esto. Y que esto legalmente no exista. Y que si propones que la madrastra ha hecho esto, que te puedan acusar a ti. Que vayas tú a la cárcel, aunque puedas demostrarlo. Feminismo, o sea, ¿quién no querría un poquito de feminismo en su vida? Pero bueno, si has llegado hasta aquí, yo te recomiendo que te suscribas. Un saludo y nos vemos.